Ya, oye, lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla. Mucho nos deja babeando, marcando, nueve segundos de calle. No saben que este carro está de calle. Falcón, los dejo bici, bici, tú sabes, este carro está desmagazín. Arrancando, no me estoy vuelca allí, se dan paso, que vendo como tú. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos otro sábado más a otra edición de Revoluciones por Minuto. No me hagan reír, caramba. La versión en inglés, por favor. La versión en inglés. Ok, Bambi. La versión en inglés. Come on, Bambi. What was that? Good day, everybody. Ok, la versión en francés. Balebo francés. ¿Cómo se va? Bonjour. Bonjour, bonjour. ¿Se va bien? ¿Se va bien? Bonjour. ¿Estás bien? Bienvenidos. Oye, bienvenidos. Buenos días, Alex. En colombiano, en colombiano. ¿Cómo se dice? Saludos, ¿cómo están? Muy bien. Espero que estén muy bien. Aquí yo los saludo. Ok, no es parce. Aunque tenemos mucha jerga, por ejemplo, bacano, parce, chévere, hasta violento para nosotros es áspero. Everybody is different. Yeah, it's different. Everybody is different. Yeah. Parce is better. I think parce. Parce es amigo. Yeah, yeah, parce. Yeah. Parceero, llave, bacán. Todo eso. Todo eso. ¿La pasaron bien la semana pasada? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok. ¿Cómo estuvo todo? Todo, no. Estuvo genial. Sí. Y ahora que viene Navidad va a estar mejor. Estamos de Navidad ya. Ah, todo eso es Navidad. Go for it. Desde el primero de diciembre hasta el 30 ya estamos. Pero para ustedes los boricuos hasta el 8 de enero. Eso sigue. Eso sigue. Bueno, Alex, vamos a recordarles al público que estamos comunicables a través de RadioRPM.com. Recuerden que nos pueden escuchar también por nuestras aplicaciones totalmente gratis. Búsquenos como Viva FM Orlando. Son gratis las aplicaciones y sirven para los dos dispositivos, tanto iOS como Android. Exactamente. También estamos comunicables, Bombi, a través de la 10.30 AM y 99.5 FM. Exacto. Y Magda y Turino on Facebook. Exactamente. Y a través de RacingSyncMag.com para todos aquellos. No hay excusas. No hay excusas. Y el número para llamar, 407-260-0000. Exactamente. Con 50,000 vatios de pura fiebre. Alex, ¿cuántos vatios tenemos? ¿Como cuántos? Alex fell asleep. Alex, ok. Bueno, también estamos en el aire. I think it's... Ok, let me put... Ok. And then we got... ¿Quién es? What we're supposed to... Right there, waiting for us. Ok. Now, a little bit in Spanish, I'm going to say right away that, you know, que hoy vamos a estar hablando con una persona muy importante en el ámbito del automovilismo, Carl Brunet. Un aplauso. Ok. We're going to talk to him. Also, we're going to talk to Tato Hernández, directly from Puerto Rico. Ok. So, he's going to tell me everything that happened in Orlando. Also, we're going to say something about Tatiana Calderón. She's going to race the 24 hours in Daytona. Daytona, ok. Also, Luis, what else? We're going to talk about the Cannonball Run. The Cannonball... Ah, what? The Cannonball Run. And we're going to talk about a lot of things that happened. Also, Manny Pacquiao, ok. He's 40 years old and something happened. And also, all the upcoming events. Exactly. We have a long list, right, Bombi? Yeah, when the year starts, we should have a very long list. Ok. So, well, that's next year, then 2020. But right now, the year is not gone yet. Oh, yeah. Well, the racing is... Exactly. Ok. Hey, let's go and do some commercials right away. Ok. And then we come back. Mr. Director. And then we come back. And I'm going to talk to that person in that line right now. Ok. Don't go away. We'll be right back. Limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Snake, Snake, Snake. Uy, nunca le revisaste el aceite. Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Todo, todo, todo. Como todo. Se vale todo en este tango y este salchicha. Se vale todo en 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 este salchicha. Hey, ladies and gentlemen. Welcome, welcome to the show. Bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Hoy estamos, como de costumbre, revolucionando el mundo, ¿verdad? Y estamos aquí comunicables una vez más a través del 407-260-0000. 0000. 0000 con 50,000 vatios de pura friebre. Ok. And now we're going to take the first call of the day. Ok. And this is very important for us. Ok. This is a racer for, I can say, this is a person for so many years racing. Ok. A lot of experience, Luis. Right. Ok. So, we are talking about Carl Brunet. Hello, hello, hello. Hello, everybody. Welcome to the show, Carl. And I know you are, where are you calling me from? Tell me. Right now we are in Quebec, Canada. It's like Montreal, 15 minutes south of Montreal. So, it's around 22 hours from replacing the travel with my vehicle. Oh, my God. This is so far from here. Ok. Ok. What is the time exactly? We have the exactly, the time is the same over there? Yeah. Yeah, the same time here. Oh, ok. That's fantastic. And, ok. Ok, but my next question is, where exactly from Canada are you from? It's Montreal. I like Canada. You go straight to north from your place, Lareda. You arrive south of New York, New Jersey. Ok. So, we are six hours from New Jersey. Oh, ok. That's not that far. It's by my place. 15 minutes across the border. It's not too bad. Oh, no. But it's just right there. Yeah, that's good. In the corner. Yeah, at the corner, yeah. At the corner. Ok. How many years have you been racing? How many years? As everybody knows, we own a drag strip. So, my father bought a drag strip 35 years, 37 years ago right now. And me, I'm racing, I started to race when I was five years old with a junior dragster. So, I have lots of cars. But we've been starting to race an import thing in 2005 with a front wheel drive car. Oh, my God. I know you have another question. No, no. Hey. Oh, my goodness. You're doing a good job. You're doing a good job. Oh, my God. Yeah. And I have to... My God. We are so happy because you came from Canada. And you take the win. Eh? Yeah. Right here in Orlando. Orlando. Okay. But let's talk a little bit about your car. What type of car are you driving? Yeah. That car, that's a GXP 2011. That's an old car of my kid's work. When you won the championship in pro stock category in 2011. So, that's a pretty good car. Yeah. And when we start to drive the frontal drive thing. Okay. We want to go faster and faster. And we buy that kind of car in 2011. And since that time, we go faster and faster with that thing. Oh, my goodness. No, it's four-cylinder, right? Yeah. That's a four-cylinder car. Ecotech engine. Okay. GM engine. We are the only one in racing that category. In the modified category with a GM engine like that. And we spend lots of time to expertise and work something in the engine to put some boots to go faster and faster and faster at times. So, we make lots of paths with that car. We make around 200 starts per year to make some tests. We have a good 60 foot and a good 300 foot with that car. Oh, yeah. Yeah, that's... I'm trying to practice it today. Okay. But, okay, my partner... That's why we are fast, you know. Yeah, yeah. Everybody tells, oh, we are fast. It's not about the money right now. And there's nothing in that class. I don't think it's about the money. It's about make some tests, try some new things, try some new gear. Time, lots of things. As you know, we don't have all the big name on my engine, on the intake, on the manifold and everything. But everything's worked good. So, that's why we are fast. And we work on that to be the best one in the world. No billet, right? No billet. No billet. Not right now. Not right now. Are you considering it in the future? We have a billet, Ted, and we've never tried it right now. Oh, God. But right now, nothing billet in that thing. Oh, that's nice. Vágate, no hay nada billet. Aguantan ese ahí. Ajá. No billet. Lo tiene que romper primero. Everything is well inside, but it's no billet. Okay. Lots of change inside, but nothing billet right now. Okay, okay. You've got to break that engine first. Yeah. But we broke lots of time. That's why in the last pass, in the last weekend, we made good because we changed lots of new things during this summer. And what we changed, that's what goes for us. And as you know, the last time when we went, the end of October for the big race, the World Cup, not the World Cup, the challenge, the Sport Compact Challenge, we make only one pass. In seven pass, we have a hard time with the flywheel. We broke the flywheel, and when we arrived there at my place, we put all new clutch and all new things inside. And the flywheel was the problem one month ago, and we put a new flywheel inside the car. And when we are not supposed, to be the true, we are not supposed to come. But one, the resilient guy, Kikadu, make a good pass in the run when we make, when this guy make 6-16, my brother said, we don't have a choice to go because I'm not going to be this week all the winter long, so we have to go right now. Well, you guys got the record now. That's good. The wide record! We have the record now. What record? When some things are good, we broke nothing during the weekend. You know, I make six good pass, six real pass, and I don't miss a run. When I arrive Wednesday night, we start at my place on Tuesday night at 7 o'clock. We arrive Wednesday night at 7 o'clock at the Arantale and Doe, and my brother said, well, we're going to make a couple of passes to see what's happened with the car, if something is better. And when we make the second pass Wednesday night, we make a good 60 foot, 93 60 foot. So we said we are ready to go fast this weekend. And it's arrived, so we are very happy about that. That is fantastic. You take home the world record. What are you, did you think that happened? Yeah, he did it. You know, that pass from your mind that you're going to take home the world record, that 6.07, you know, at 229 miles per hour, and you are the number one right now, the top 10 fastest sport, come back four cylinders. Yep. What do you say? Yeah, I think we are very happy, me and my team, my brother, you know, my brother work hard on that thing. Yeah. But we are very happy about the time we spend lots of time. And now finally, not finally, because right now we have some good players in that pass. So I think all the guys, the Australian guy, the Brazilian guy, all the guys want to go fast with the fourth land under. We are a couple guys. We are very good. Yeah. So for sure, we don't have to stop because you're the guy who wants to go faster than my work to work hard. Yeah. So we are very happy about that. And I think we're going to, we are able to make a five second mark with that thing. I think also in the new year coming in, I see a five, a five, a high five second run from your car. Oh, definitely. Yeah. I think it's possible. I think it's possible. Yeah. 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 Louis. Hey, question. What kind of horsepower are you making? For it to be true, I don't know because I never put in the 9.0, but I think to run that speed, you have to be around 1,800 or 1,900, something like that for sure. You know, it's not a 1,500 horsepower to run low second mark, but I'm pretty sure we have around 1,800 or 1,900 horsepower or something like that. That's a lot for that four cylinder. That's good. I have a question for him. Yeah. I have a question for you, Carl. Do you consider it a match race with Kakadau? Yeah, for sure. It's possible. Yeah, yeah. You can make a match race. Yeah, you can make a match race. It is possible. I'm not nervous when I arrive at the night. I know what I'm doing. Yeah. I know how to stage. I know how to make a burnout. You know, I never miss a run because I'm not confronted. So I know what I'm doing. So do a match race around with everybody. It's just, you know, I always said it's always good for the sport. You know, it's not only about the winning. I think it's good for the sport when you make some good run, when you make some good match race, some good pass. It's only good for the sport because if you don't have any spectator in the stand, you can have some good person and then, guys, the event is not good. Yeah. But I always said, me on the drag strip, so I know what it is. It's not only I want to win your race. You have to make a good show every time. I'm not playing at the line. And me, I'm not a player at the line. I want to stage the second one, but I'm not going to wait one minute for to stage the other guy. I'm not playing a game, you know. You're on your thing and you do the best that you can make, you know. You know, I don't ask you that, but I would like to see that race. But also, I see at the internet a lot of comments, bad comments from haters, you know, and I don't like that. Negativity from certain people, yeah. What do you think about that? You don't care or you respond to those things? I see, I look at the internet like everybody. Yeah. I know we are fast. Yeah. But what are the rules? Everybody is going to say, put some weight, put some weight, but the other guys are there too. So if they make a rule for me, they have to make the rule for the order for a slender car, I think. There are only six numbers, seven numbers after me, you know. And my work, I'm pretty sure they're going to arrive when they're going to arrive with this new car. They want to go fast for sure. And the guy from Australia too, you know. So all the guys are there. So they cannot make only a rule for me right now. They make that in the last seven years. But right now, everybody are there too. So if they make a rule for me, a rule for weight, a rule for turbo, I think they have to make the same thing to all the force on the car, you know. There you go. Yeah, you're right. That's the way. That's the way. You're 100% right. I agree. I agree with you. So I agree with you, but I tell you what. The car's flying. The car's flying. Exactly. Exactly. Luis, you have another question. Yeah. For him. Why do they call you Top Gun? Excuse me? Why do they call you Top Gun? Well, yeah. Top Gun. We go 680. And I never drove a dragster before. I never go in six seconds before. Okay. The first pass was 10 seconds. The other one was 8 seconds. And after, we went around like 680 with the dragster. So now the people started to say, you are like a Top Gun, like you're flying too much away. So at this time, everybody started to follow me with the Top Gun, you know. Oh, my goodness. And after, we were playing with the dragster only one year. And the year after, we bought the, not this car, but we bought the Stenfield car. The car smashed in Orlando in 2011. Okay. So 2012. So at this time, and we are pretty fast. The first year we drive this car, we start to play with the road drive. So that's why everybody said you are Top Gun. So that's where the name is coming. Any question? No, no. He's flying. He's flying. There's no excuses. You've run and the numbers are there. What's coming next? Yeah. What's next? What's next? What's next? What's next? Now we have to, now, now, all the engine park are in, we're going to see, we've seen that broke nothing inside. Okay. And with next, go faster is always the same thing. But we have to play with the gear, we play, play, play with the booth, and play, to play, to put something, something new in the car, you know. We don't have to stop right now because we are the first one. So we have to play with the suspension. When new thing arrives, you have to put in the car. Sometimes it's not good. Sometimes it's good. But we have to make some tests, you know. So my best 60 foot is 93. So the next step, you try to go 92 or 91. And like a pro mod, you know. The pro mod make, I don't think we can go 370 with the car. But I think we can go in the, we can go probably 390, 385 in the 8 miles. In the 8 miles, yeah. We can have a good 8 miles because everything is in the start, you know. It's not at the end of the track. When you make the 300 foot pretty good, the end of the track with gear and a good engine is going to go fast for sure, you know. So what you mean, us, we play a lot with the first 300 foot. We always play with that, with the suspension. Yeah, so that's what we think is the best. Okay. Go fast, you know. All right. So I think, I think we can go 595 with that thing. Yeah, that's what I say. Yeah, that's what I say. Yeah, it's coming. Believe me, it's coming. It's coming. You know, get ready, everybody. Because it's coming. And for the haters, number one, fastest sport compact four-cylinder, Carl Brunette. Yeah. Thank you. Thank you, everybody. It's nice to call you. All right. Well, I'll tell you one thing. He's doing a good job. Him and his team are getting it done. Yeah. That was great. Yeah. Okay. And we work hard. We work. We work for you. The day before the race, just to tell you, we finish at five o'clock in the morning to work in the car. Yeah. So every time when we make a clutch, we make the clutch around five times the last, the last, the last event, you know, everything is the clutch. I always said, we have to make the clutch good. If the clutch work good, and we're there with the clutch, all the engine are there. And, you know, the car don't roll at the line, everything. So we work pretty hard, pretty hard, me and my team. So that's why we are, I'm not the only one in that team. Yeah. We need everybody to go fast, to travel there. So we are very happy about that, me and everybody. It's always, I always like that when I go to Orlando, because I know when I go there, the track is good, the track is fine. All the people, all the people is nice, come to see me. And I'm like, don't go five hours from my place, I'm going 22 hours from my place to go there, because I like that. Yeah, yeah, yeah. No, we want to thank you for that also. Yeah. Yeah, for supporting the sport. Thank you. And then I have to tell you that, thank you very much, Carl, for your time. I know that you're busy, and somebody say something here. Max say, yes, sir. Yes, boy. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. That's a pleasure. Thank you, Carl. And Merry Christmas and a Happy New Year. And one day, I have to go to your track, okay? So, this is a commitment that we're going to make today, that one of these days, I'm going to stop over there, okay? No problem. That's going to be a pleasure. Okay, well, thank you. Carl, what's the weather over there? The weather, right now, it's pretty hot. It's not supposed to do that, but it's pretty hot right now. It's around 40 right now. Well, I'm going to... Tomorrow, it's supposed to have some snow, and last week, when it was at your place, you have lots of snow here. Okay. But it's supposed to have some snow right now at the time of the year, but right now, it's raining. It's not good, but it's raining right now. Okay. But you're going to be at two, three hours from my place in the north, they have three feet of snow. So, me, I'm south, and when it's south there, it's pretty hot. But there's snow, I know it's coming. Okay. Well, thank you very much, Carl, and we'll see you on the track next time. Okay? Thank you. Okay. Thank you. Thank you for calling. Thank you. Okay, bye-bye. Oh, my God. Un aplauso para Carl Brunet, directly from Canada. Okay, Carl Brunet. Okay. Ahora vamos a tomar la próxima llamada adelante. Nuestro amigo Tony FuelTech. Adelante, Tony. Sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Wow, Tony, un placer tenerte. ¿Cómo estás? En Revoluciones por Minuto en el día de hoy. Sabemos que la semana pasada muchísimas cosas pasaron allá en la pista. Así que cuéntanos un poco, ¿verdad? Que sabemos que terminó muy bien. Bueno, pues para algunos sí, para otros pues más o menos. Tuvimos, por lo menos llegamos a la final con la Jenny. Okay. La hubo más querida aquí de Central Solid. Wow. El ambiente. Eso, por eso lo digo. Sí, se me lo merece. Se lo merece un aplauso para el team completo. La Jenny es gordo para adelante. Bueno, Tony, sabemos que ustedes trabajaron duro. Y fíjate que tenemos una historia bien bonita, ¿verdad? Que como me contabas, ¿verdad? En las redes, que todo se dañó el sábado, pero de piezas viejas lo arreglaron. ¿Arreglaron? ¿Pudieron arreglaron? Sí, mira. En realidad, pues, se dañó un inyector el viernes y honestamente un motor nuevo que yo llevábamos casi dos meses trabajando en él. Ajá. Se dañó todo. O sea, el motor se dañó todo completamente. Y pues, yo iba a enganchar los guantes y el dueño me dijo, no, tú sabes que si me voy a ir para casa, me la voy a llevar. La gente va a empezar a preguntar porque si la debo aquí. Entonces, pues, se fue para allá. Se amanecieron, no durmieron. Se cantó viejo y se armaron un motor. Y me llamaron el domingo a las ocho de la mañana. Estamos de camino, te queremos allí. Y yo, oye, ok, bueno, pues, vámonos. Eso es tener, ¿verdad que sí? Eso es tener pasión por la aceleración. El fiebre está botado. Oye, hay veces que los eventos, o sea, cuando está para uno, está para uno. Es lo que yo le decía a él. Uno, por más perfecto que uno trate de hacerlo, cosas pasan que están fuera de nuestro control, ¿me entiendes? Pero yo, oye, él no se quitó. Se botaron, se botaron. Yo los felicito a ellos por eso. Yo simplemente por lo que estuve allí ayudándolos lo más que pude. Y, pues, tuvimos suerte en realidad porque la goba allá en el tercer pase ya había dañado el clutch. Ajá. Y no teníamos tiempo para cambiarlo ni para bajarlo. Nosotros antes de eso habíamos bajado otra misión tres veces en la pista. Oh, my God. La quitábamos, la poníamos, la poníamos. O sea, sí, estuvimos trabajando todo el día, el domingo. Bueno, exactamente, pero fíjate que nunca. El fruto. La suerte siempre los acompaña. Y, pues, ¿cuál es lo que cada corredor quiere? Pues, pertenecer al grupo ganador, como siempre digo. Y aunque seas primero, que seas segundo, o seas tercero, perteneces a ese grupo, Tony. Y yo sé que ustedes trabajan duro. Y yo le quiero enviar un beso y un abrazo a la doña, a la Jenny. Y al gordo. Y al gordo porque verdaderamente se fajaron todos ustedes, se fajaron. Y, pues, eso queda en la lista de la historia. De que de algo que estaba roto salió y quedaron runner up. Sí, sí. Es bastante bueno. Así es que, bueno, Tony, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Sabemos tu proyecto rapidito. ¿Algo más que tienes por ahí? Mira, estoy terminado. Acabo de terminar un carro precioso. Es un Nissan Silvia parecido al de Massworth. Sí, sí. Con motor seis cilindros. Sí. Ajá. Lo íbamos a probar aquí en Estados Unidos, pero se va esta semana para Trinidad. Yo viajo mucho a la isla de Trinidad. Ok. Casi todos los meses, cada mes y medio. Va a ser el carro probablemente más lindo de la isla, allá abajo del país de Trinidad, y más rápido. Esa es la meta de nosotros. Llevo una semana trabajando sin parar aquí en el taller con los muchachos, dejándolos ready y ya el carro está listo. El dueño viajó esta semana y pues ya esta semana envían el carro. Ese es su regalo de Navidad, como dice. That's the black car, right Tony? El carro lleva aquí más de dos años, aquí en Estados Unidos. Pues lo fabricaron completamente. Lo fabricó Pichi, lo pintó el caldito. Yo le hice la programación y la instalación, el hermano mío le hizo toda la otra, la cablería, montarlo completo. Perfecto. El carro se hizo aquí desde cero. Eso es virulipo. Y pues estoy trabajando en eso, estoy trabajando en Adonchato, pues que en la pista pues no nos dio problema. Explotamos un motor, como todo el mundo sabe, en la guba de Aruba. La bomba de aceite cayó la presión al piso y el motor pues explotó. Dios mío. Dice adiós. Ay, Dios mío. Pero esas cosas pasan y siempre eso de estar esperando. Esas cosas pasan. No entiendes. Nunca me había pasado algo así, pero pues, hey, siempre es una primera vez. Entonces estamos trabajando para eso, para dejarla ahí, para el evento de enero. Ok. Y nada, estamos ahí, pues. Hubiese querido haber estado en Indianapolis, pero. Yo también. Bueno, Tony, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu participación aquí en el show Revoluciones por Minuto. Ya tú sabes que te deseo que tengas una feliz Navidad, un próspero año nuevo junto a toda tu familia y a lo mismo en el grupo, ¿verdad? A la Jenny y a todos. A todos. Y gracias, gracias a todos ustedes, siempre por estar pendientes también. Claro que sí, muchísimas gracias. Tú sabes que ustedes son, yo me siento como la madre, ¿verdad?, de todos ustedes. Así es que, muchas gracias. Pues cuídense, cuídense. Gracias, Tony, gracias. Gracias a todos a todo el mundo. Ok. Gracias. Bueno, ahora vamos a tomar la próxima llamada, bendita. Estás en el aire, adelante. Adelante, hello. Sí, Tato Hernández por aquí. ¡Epa! Dios mío, Tato Hernández. Vamos a darle la bienvenida a Juan Saldariega, que está aquí. Muy buenos días para todos. Al fin llegué por acá. Ok. Estoy haciendo un plástico con ustedes. Ok, gracias. Tato, cuéntanos que sabemos que pasaron muchísimas cosas por allí en la pista de Orlando y sabemos que aquí tenemos al rey de la narración, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, a tu programa de Revoluciones por Minutos, que siempre puede estar pendiente a todo lo que es nosotros y a todo lo que es Mester. Yo quiero, primero que nada, darle las gracias a Dios, pues, por el campeonato que conseguimos en los últimos tres eventos, eventos importantes tanto en Orlando como en Maryland y volvemos en Orlando y la escudería de Mester perdido presente y se posiciona en los primeros lugares. Volvemos a tomar el sitio que teníamos como el dos rotores y el tres rotores más rápido del mundo y más veloce. Son cosas que a nosotros nos satisfacen, pues, por el trabajo, lo que se trabaja, lo que se hace, lo visionario que es Edwin Colón, lo que son todas las personas que trabajan en el colegio. Pero más contento aún estoy con todos los corredores boricuas, con toda la afición que apoya lo que es las carreras de carro, lo que es el drag racing, que a veces hay personas que no lo reconocen como un deporte. Y nosotros, nuestro mil de bandera con una sola estrella, ya es conocida en el mundo y saben que en Puerto Rico tienen los carros más rápidos desde calle hasta de la pista. Y no tenemos un Fonicar porque todavía no lo hemos conseguido, pero algún día eso será. Así que John Paul y las hijas que se aprieten los pantalones. Es bueno saber todas esas historias como le pasó a la Jenny, que mira, que ellos se crean que ya estaban vencidos y mira, a lo último no se rindieron y dieron los frutos que son. Hace miles de anécdotas y cosas que pasan en la aceleración y mucha gente no lo sabe, pero pues nosotros estamos contentos con el trabajo que se hizo, con la posición que nuevamente logramos tener. Esto no es fácil. Hay que darle apoyo, hay que darle agradecimiento a todos los corredores que van, que se ponen allí en todas las categorías, el sprint, la modified, la tracción delantera, los all motor, los all school, a todos, las motoras, las scooters y a la fanaticada que siempre dice presente a esto, Marda. Ok, fantástico. Sabemos que estamos muy contentos con los logros que pasaron allí. Isaías se votó, esa carrera entre Isaías y Loquito. Tremendo. Todo el mundo estaba esperando eso. Todo el mundo estaba esperando una carrera emocionante. Loquito viene a hacer un trabajo bien alto en su máquina. Vino de pasar como ustedes todos estaban, por un esplom bien grande, con muchas cosas que pude mirar al carro, se les rompía algo, muchas cosas que se pasaron, pero lo quito y su familia y sus fanaticadas nunca se quitaron. A veces me da pena, pues con los argumentos que algunos estúpidos que se sientan en el club, se compran una camisa de aceleración, se ponen a hablar sin saber, sin saber el desarrollo humano y el valor y sacrificio que se pasan en todas estas cosas. Pero es cuestión de no hacerle caso y es dejarle ver que uno siempre va a uno, uno ama a este país, uno ama a Puerto Rico, a los Estados Unidos donde corre y siempre es demostrar lo que se puede y así pues, gracias a Dios se ha hecho. Nunca hemos perdido la fe, todos nuestros corredores, a los que nosotros oficiamos desde Puerto Rico hasta en los Estados Unidos, el mismo Carl Brunet que se le ayuda, el motor de Carl Brunet, el cuatro cilindro de corte fue un regalo que le hizo Edwin en la pista de Mérida en hace años y él siempre ha sido gratitud para nosotros y siempre nos ha apoyado y nosotros a él. Es un orgullo que a este canadiense le guste el arroz y la vizuela. Así es. También pues nosotros estamos contentos con la labor que han hecho todos los muchachos, los carros nuevos que hay en todas las categorías, la labor que hace Brava, la labor que hace Jimmy, la labor que hace en todas las categorías, la labor que está haciendo Oso con el Bruton, donde la labor de los muchachos del Blue Destiny, la labor de los muchachos en los movimientos, Cacadú, el brasileño que está duro, el mismo Rafelito, todas esas guaguas que bajan, tú sabes, la aceleración de Puerto Rico y del mundo entero se ha dado cuenta que Puerto Rico ha ido creciendo a grandes escalas, tanto hasta en las motoras, el hijo de David Condón, Chuditos, esos muchachos que están ya tocando los jugajitos a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial, y tanto los casos de nosotros, cuando tú pones esas listas de los récords entre los primeros diez, siempre hay cinco o seis banderas boricuas que están ondeando ahí, es algo que nos orgullece y en las últimas etapas del año, pues ya usted sabe, descansar, seguir dándole gracias a Dios y estando preparados para la que venga la temporada del 2020, que ya se acaba una década, una década de altas y bajas, de lágrimas, de alegría, de eco, de situaciones, de similitudes, de dificultades, de confrontamientos, pero que siempre se ha trabajado ahí, estamos ahí, y el aplauso va a quedárselo a estos corredores que no se quitan, y más al público que siempre pues está apoyando ahí, y a los dueños de pista que siempre están trabajando, pues para siempre mejorar el deporte. Así es, oye, un aplauso para esas palabras, qué hermoso, solo tato, oye, y que no se nos puede olvidar las sagas, las sagas, tremendo, tremendo las sagas. Está bajando duro, está trabajando mucho, todas estas máquinas, oye, cuando yo chamaquito, yo jamás nunca pensé que una tarde, que una guagua de esta, que un carrito pequeño, con cuatro cilindros, con seis cilindros, iban a bajar, iban a hacer estos números, ¿me entiendes? Ya están dos rotores cerca de tocar los cinco, ya están cuatro cilindros cerca de tocar los cinco, ya los seis cilindros pueden bajar los cinco cincuenta, que solo bajan los promos nitrosos y los blowers, ¿me entiendes? Que ya tú sabes, la aceleración que ha ido batallando ahí, la dinámica, el dinamismo, la emoción que le ponen todos estos muchachos, de estos carros, tanto rotativo, tanto pistona, pues, es una cosa que nos orgullece, al pueblo de Puerto Rico y también, pues, nuestros amistades, nuestros competidores, ojalá que algún día la NHL se atreverá a ser una categoría de discos. ¿Verdad que sí? Ok, mira, te quiero comentar rapidito que el día 11 de diciembre fue el día nacional del locutor, ¿ok? Y te quiero felicitar a ti y a todos los locutores, ¿verdad? Del mundo. Gracias, gracias. Oye, eso sucedió y no se habló mucho, fíjate que no se habló mucho de esto, que es tan importante, donde se lleva la noticia, donde se lleva lo que está al día, ¿verdad que sí? De todo un poco. Y ya, y entonces, pues, queremos felicitar a todos esos locutores, incluyendo a Tato Hernández, que ya llevas cuántos años, Tato. Yo llevo ya más de 25 años detrás de un micrófono, una función que siempre me ha, me ha gustado, me ha encantado, que no la estudié, solamente la aprendí perdiendo y escuchando a lo que era un Elio Castro, escuchando lo que era un pieza en cagua desde Elio Chamoquito, en otras pistas, y a Manuel Rivera Morales como deportista, como narrador, casi uno de los grandes de Puerto Rico, Elio Castro, que ese fue mi papá en la locución y enseñando a lo que era trabajar en todos los deportes, porque yo, gracias a Dios, he narrado circuito internacional, boteo internacional, carreras internacionales, motocross mundial, ¿tú me entiendes? Que gracias a Dios, pues, he tenido esa oportunidad y siempre me he defendido bien. A veces la gente no sabe el sacrificio que uno hace, levantarse a las cuatro de la mañana en Puerto Rico, pensar una emisora a las cinco, organizar y meter a la televisión siete o seis segmentos deportivos que cuadren con la radio y el tiempo de Puerto Rico y el tiempo de la mega en Miami y Orlando, ¿tú me entiendes? Y después salir para trabajar en Mercedes, salir para trabajar en un partido que uno tiene, para por la noche hacer sus cosas. Exactamente. Para los viajes y todas esas cosas, pero pues, a nosotros nos gusta esa pasión y nos la vivimos. No tenemos tiempo ni para respirar, muchos no lo saben eso, no saben eso. Bueno, pues Tato, ¿qué te puedo decir? Voy a decir un secreto por ahí, que yo sé que mucha gente lo sabe. Dale. Pero es una primicia, yo sé que me van a guindar la persona cuando lo diga, pero he dicho nombre yo, hay una joven muy bonita, propietaria de una guagua que ya está cogiendo las clases para ella misma ser la driver. Así que estén pendientes. La guagua es color negros negra y el nombre empieza con la N. ¿Qué he dicho nombre yo? Nani, Nani, te quiero. Nani, te quiero. Oye, esperamos eso. Así que pendientes para el 2020 que vienen muchas cosas pasando por ahí. Mira, mira, Luis Felipe dice, Nani, sé. Nani, sé. Pero muchísimas gracias. Gracias, Tato. Ok, Tato, te queremos muchísimo, ok. Gracias a ustedes y al público y gracias a los muchachos allá. Gracias, gracias. Una vez más, gracias. Gracias a este gran locutor. 25 años nuestro Tato Hernández. Bueno, y tenemos la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Sí, buenos días. Un saludito a mi amigo, el electricista. Buenas tardes, mi chica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Le estamos esperando. Ya me estás buscando hasta el programa, mi chica. Hace tiempo que no llamaba. Estaba un poquito retirado, pero le dejo saber que para el 2020, 2020, vengo más duro. Ya yo termine el taller. Los gastos se acabaron. Ok, bueno, gracias. No se quita. Ya mismo, ya está de camino, está de camino ya mismo. Es el pombo que no se quita. No lo veo, no lo veo. No, deja que vea el paint booth. El paint booth dice el Butcher Racing Team. Oh, good. Sí. Tremendo. Ok, gracias, gracias, Michigan. A ver, a ver. Gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenos días. Baja el radio. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Pedro, ¿qué haces, Magda? A ver, María, Chololito, un aplauso para el Cholo. Ah, ¿qué tal, Cholo? ¿Qué de nuevo? ¿Qué nos tienes? No, por ahí, llamando ahí. A ver, hace tiempo que no llamaban. Ok, fíjate que quiero... Dime, dime, dime. Que sé que tienes cosas nuevas. No, era para saber las reglas nuevas que están poniendo en la pista de Orlando, que yo vi unas cosas por ahí, por eBay, por Facebook. Y ahora no pueden tener transmisiones de siete cambios, que si turbina más pequeña. Ok, ok. Siempre hay algo en la política. ¿Están llorando ahora? Siempre hay algo. Pero fíjate que como él lo dice, como él lo dice, hay que poner las reglas. Anteriormente tenían que estar las reglas. Y si se ponen para uno, tienen que ser para todo el mundo. Para todo, porque nosotros ahora venimos con transmisión siete cambios, pues nosotros no vamos a poder correr con los impulsos, vamos a tener que ir a coger con los... Exactamente. Ok, así es que... Hay que verificar todas las reglas primero. Hay que verificar las reglas y saber por qué. La razón que traje la pregunta fue, Chololito, porque vi muchas cosas en la internet, ok. Cosas que la gente habla. Que no tienen auto y hablan. Exactamente. Y entonces, pues eso verdaderamente, pues tenemos que llegar a la raíz de qué es lo que está pasando, ¿no? Y él lo explicó, obvio, muy bien. Carl Brunet lo explicó bien, ok. Claro que sí. Mira, hasta Pablo Álamo dijo, ese carro está de madre. Peche, saludo. A ti y a la familia. Diga, pregúntale... Es que aquí, como te digo, aquí todo el mundo corre con lo que tiene y todas las piezas las venden. Eso es así. Si quieren correr duro, tienen que montar y ya, porque están en la NHRA y que corren con turbina tal, con esto tal, con tantas libras. Aquí no, aquí es dale por ir para abajo. Exactamente. Entonces, en un evento que ya se está establecido, ya al final del día, cuando vemos que la persona está ganando, pues entonces queremos las reglas. Y eso no trabaja así. Eso no puede ser así. No, están los llorones. Yo voy a montar una tienda de bobos y mamaderas. Yo creo que sí, ¿verdad? Aquí hay alguna gente que están corriendo duro para allá abajo y los carros no están pesando las 2.200 libras en la categoría buena. Por eso, pero entonces, ¿cómo tú vas a establecer eso? Y entonces, pero no gritan por eso. Exacto. Ok. Así es que, pues tenemos que ser justos, que ya cuando un evento está establecido, pues no se puede ni poner ni quitar reglas. Eso es así. Ok. Así es que, yo creo que eso fue lo que pasó aquí. No le gustó a muchos, pero desgraciadamente, pues lo tenemos que tragar porque ya eso ya estaba establecido. Y ya no, ya el hombre corrió en la pista. Mira, ahora mismo todos los 3CB están corriendo con motores viles y con un palangón, como dice Hugo. Ok. Pues si le ponen la regla al cabronel, suponer que baje la turbina, pues ellos también la tienen que bajar. Ok, pues. Estamos de acuerdo de eso. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, porque al cabronel a otra vez le dijeron que tenía que bajar la turbina y él la tuvo que bajar. Sí. Exactamente. No, y tuvo un tiempo afuera. Entonces, los que tienen las palanganas, a eso no le dicen nada. Por eso. Eso es injusto. Lo que pasa es que el cabronel con todo y palangana pequeña le comió lo dulce. Oye, no piles, no piles. Bien, no piles. No piles, no piles. Ajá. Todo lo venden. Pero no, para hablarte del carrito de nosotros, ya mismo nosotros salimos para el año que viene, pero estamos haciendo unos days al carro. Ok. Eso es así. Ajá. Pues sabemos que viene y viene. Y ya tú sabes, ya vamos a estar probando allá en Puerto Rico para después brincarlo para acá. A darle con, ya tú sabes, con Tom. Sí, el carro va a volar ahora. Ahora vamos a ver si hay gas, pelan o pelan. Así nos borramos los 5-5 para allá abajo, pero tú sabes que cuando el jetty está, que está constante, te molesta. Eso es así. Eso es, mira, eso funciona en un extraño o uno del patio. Sí. Eso no importa cómo lo pongas, siempre van a ver. Gente que echan para un lado y otros echan para el otro. Gane o pierda el jetty, es mi equipo. Diga el que diga. Nosotros venimos ahora con toda la malicia, con toda la malicia. Bueno, pues, Chololito, muchísimas gracias. Hacía tiempo que no te veía participar aquí en Revoluciones por Minuto. Pero para que sepa, pues, te acabas de ganar una de las revistas súper compacto que te la voy a entregar prontito, ¿verdad? Cuando te vea por ahí. Así es que nos comunicamos después. Te doy una llamadita para que te lleves la revista completamente. Te la regalamos, ¿verdad? Es un regalito del magazine súper compacto con una nueva edición este año. Así que eres ganador de una, ¿ok? No, que gracias. Mira, Marta, este, no, que quería felicitar a Loquito Killer y a Rafelito, que esa gente... Sí, claro. Rompieron récord. Exactamente. Sí, están los números. Sí, ok. Estaban los números y este año la Saga y todos esos carros hicieron nombre, hicieron números. El mudo, válgate. El mudo de los dejo hablando. Sí, el mudo habló, el mudo habló. Y no tan solo eso, Ángela Colón, la número 4, automático 13, B, A, así es que... Saludos a ellos, se lo merecen. Toma, capitalista. Eso es así. Una fémina. Bueno, Chololito, pues muchísimas gracias, ¿ok? Nos vemos la próxima semana para que nos cuente un poquito más, ¿ok? Y cuídense. Gracias. Ay, dale un poco a los llorones, que no lloren tanto. Gracias, gracias a ti. Bueno, señoras y señores, una vez más, estás escuchando Revoluciones por Minuto con esta servidora Magda Turrino Bombi, Luis Ález. Y ahora introducimos a nuestro amigo Juan Saldariaga en la casa. Un gusto, un gusto estar hoy, Magda. Hoy es un día especial. Hoy sí. Bueno, porque estoy aquí. Estás aquí en Revolución. Estás en el programa más revolucionado del mundo. Sí, por supuesto que sí. Tú sabes que siempre llamo, trato de llamar los sábados, haciendo un pequeño reporte del mundo del automovilismo, lo que pasa en la NASCAR, en la Fórmula 1, en la Indy. Bueno, se ha acabado. Se acabaron todas las carreras. Se acaba el año. Se acabó el año de las carreras. Ay, qué cansancio. Mucha emoción, hay muchos cambios. Ay, qué cansancio. Bueno, Magda corrió por todos lados. Eso me cuenta Lucho, que eso estaba, la I4 se para cuando Magda pasa, porque o pasa ella o no pasa nadie. Dios, eso es cierto. Y entonces, bueno, tengo una noticia muy interesante que pasó en el mundo del automovilismo colombiano. La pilota, pilota, porque así se llaman, pilotos. Es piloto, le puedes decir piloto. Es piloto. Tatiana Calderón, una mujer que ha inducido en el mundo del automovilismo, después de que ha tenido varios pilotos colombianos, como ha sido Roberto José Guerrero, que fue el impulsor del automovilismo, que salió, que tuvo un accidente grandísimo y por eso no pudo seguir. Está vivo y sigue. Luego vino Juan Pablo Montoya, que como sabemos... El favorito mío. El favorito. Mi favorito. Un piloto que ha sido mundialmente reconocido por la cantidad de carreras que ha ganado, tanto en la Fórmula 1 como en la Indy y también en la NASCAR, que tuvimos la oportunidad de que él estuvo participando unos años en la NASCAR. Y ahora una fémina. Y ahora la platiana, que ha corrido, llegó hasta la Fórmula 2, que es un paso grandísimo. Y fíjate que ella va a correr en este evento, que es un evento de resistencia. A eso iba. Va a correr en las 24 horas de la Indy. Para pelo. Exactamente. Ya estoy cansada. Iba a estar corriendo también con la brasilera. Ya estoy flaca. Ya me dio hambre. Pero es verdad. Si pierdes en una carrera de la otra, de la Fórmula. De la Fórmula 1 de la NASCAR. Ajá. Pero aquí cuánto son 24. Bueno, Magda, acuérdate que cuando... Pierdes 20 libras. Normalmente los pilotos pierden alrededor de 20, 25 libras por carrera. Acuérdense que ellos no tienen aire acondicionado en estos carros. Todo el mundo piensa que tienen aire acondicionado. No, es un... No, tienen aire acondicionado que abran la ventana. Exacto. Por la ventana y tienen un sistema de aire que les permite mantener el cuerpo a la temperatura. Así. Pero cuando hay unas carreras que, por ejemplo, va uno detrás del otro, no tienen que abrirse porque sobrecalientan el carro, porque el aire tiene que entrar al radiador para que permita el flujo. Por eso vemos muchas veces que los carros se sobrecalientan. Eso hace. Todo eso. Entonces, son técnicas y todo, pero eso es un tema de otra conversación. Bueno, pero nuevamente, esta noticia nos llegó muy, muy interesante porque Tatiana ha sido una persona y tiene algo muy interesante en Colombia. Ok, cuéntanos. Y ella es muy amiga de nuestro amigo y estimado Ricardo Soler Mantilla, que es el director del TC2000. Ok. Y bueno, Tatiana... Claro, Ricardo nos está viendo en este momento. Me acaba de mandar un mensaje. Y bueno, Tatiana ha hecho mucho por el automovilismo colombiano, ha estado corriendo. Fue y hizo partícipe de unos eventos en Colombia en donde llevan niños de poca parte económica y los montan en los carros, les dan vueltas, les dan regalos, etcétera. Entonces, estaremos ahí en las 24 horas cubriéndola, haciendo la entrevista, porque esto es un hecho inóvitico. Sí, tenemos que estar ahí. La única mujer piloto colombiana. Es mujer también. Es mujer y completo que va a correr en las 24 horas. Y posiblemente, si Dios quiere, vamos a ver si llega a la Fórmula 1. Es un paso muy grande. Juan, tengo una pregunta, Juan. Sí, claro. No tiene que ver ella nada con Danica, ¿verdad? No. No, ok. No, no, no. Es una pregunta simple. Son dos completamente opuestas. Es más, le preguntaron, hicieron una entrevista a Tatiana, que cuál veía ella la oportunidad de venir a correr en el mundo acá, en los Estados Unidos. Las opciones están siempre abiertas. No hay algo concreto ni nada, pero por ahora ella va a estar corriendo todo el año entrante en la IMSA, ¿correcto? Que acuérdense que la compró Indy, la compró Roger Penske este año, que va a hacer muchos cambios. Exactamente. Y bueno, ella la admiro, la respeto, voy a tener el gusto de conocerla. Vamos. By the way. Invita. ¿Sabes quién está viniendo el gusto? ¿Quién? Diga, ¿qué es? Ricardo. Ricardo Soler. Saludo también. Ricardo, mira, te vamos a tener aquí. Ah, bueno. Así que vamos a tener, y yo quiero que venga el show, Ricardo, porque me lo has prometido tantas veces, Ricardo. Y vas a tener lo que cumplir. Vas a tener que cumplir esta vez. Aunque no creas, el hombre es muy ocupado en la radio, en la televisión, pero siempre me dice, oye, tengo que ir a probar unas piernas de gallina allá en los sábados, que tú hablas siempre de la pierna de gallina, y vamos a cocinar una para Magda ese día. Y Bombi, ¿estamos para eso? Exactamente. Bueno, rapidito tenemos los 10, Bombi tiene por ahí, los 10, ¿qué? Tiene por aquí los 10 fastest, ¿qué? Las 10. Las 10. Ok, vamos a comenzar por el número 9 primero, ¿verdad? Ah, por el 9, vamos a comenzar. El 9 se lo lleva La Jenny is Back. La Jenny is Back, ¿ok? Después le sigue Tsunami Yu, Brianna Zoe, es la número 8. La número 9 es el Tsunami Junior. Estás perdiendo algo importante, ¿de qué país? Puerto Rico, ¿qué tú te crees? Bueno, porque veo que hay varias partes. Puerto Rico, Puerto Rico. Bombi, Kiko, sigue el 7, sigue el 7, ¿quién va por ahí? La Joworks, 6, 84. Ajá. Número 6, la otra, 6, 84. Ok. Maragely, 6, 81, número 5. Ay, mamá. Doña Silva, 6, 7, de la isla. ¿Doña qué, doña qué? Doña Silvia. Ah, ok. Número 3, Harley Quinn Racing, 6, 7. Ajá. Número 2, la Nani, 6, 6. Y la Saga, 6, 5. Moncho Performance. Toma, capitalista, primer lugar, se lo lleva La Sagaz. Y por ahí vamos a ver que Luis Felipe, ¿verdad? Hizo algo bien bonito por ahí para La Sagaz Starlet, ¿verdad? 6, 5. ¿Cuál fue el tiempo, Bombi? Porque, por favor. 6, 56. A 205 millas por hora. Así es que, olvídate eso. Y Harley Quinn. 6, 7, número 3. La Harley Quinn. Ahí la tenemos. Qué preciosa. Ay, miren, eso es. Mira el color. Mira el color de la Harley Quinn. Yo creo que ellos lo pusieron así para, ¿tú sabes qué? Porque era el cáncer. Ya. Para apoyar. Sí, sí, sí. Hay personas que hacen eso así. Porque es el cáncer. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Qué tenemos por ahí? La Sagaz es la primera. Caram, tam. Ya, ya, todo. Ok. Hoy, tremendo calendario de eventos que tenemos por aquí, Bombi. Oye, pero están full de eventos. El calendario de eventos. Sí, estamos bien. El más importante de hoy. El más importante de hoy es en el Andretti Indoor Karting and Games. Tenemos Speed. Es el International Drive. Aquí en Orlando. Yeah. Para que sepan es el International Drive. Horting for Nights hoy. Se llama Horting for Nights. Así es que están todos invitados para que se den cita por allí. Sí, en el Horting for Nights. En Bradenton. Ok. También en Bradenton lo van a tener ahí. Ok. Mañana en Bradenton. Eh, rapidito, Luis Felipe. Eh, en el día de hoy también tenemos algo bien importante por aquí. Porque hoy es el gran parrandón. Ah. El parrandón. Ok. Eh, producciones, cultura y herencia hispana junto al pizza. Presentan el parrandón navideño y bailable. Así es que no te lo puedes perder. Va, va, va. Eso es en el Anthony de Palma Center en el 395 Merigold Avenue en Poinciana. Bueno, no está tan lejos. Está muy cerca. Así es que está cerquita. No está tan lejos. Así es que boletos 15 dólares. Así es que en el día de hoy, ya ustedes lo saben, pues quedan todos invitados. Ahora, rapidito. Muchísimas gracias, Alex. Pombi, gracias. Juan, gracias por siempre ser tan amén y ver pasar por aquí. Una feliz Navidad. Próspero Año Nuevo. Para todo el mundo. Esperemos que este Año Nuevo nos traiga muchos regalos de Santa Claus. Oh, claro. Felipe, gracias. Y a todo el público. A toda la gente que llamó, que se comunicó con nosotros. Muchísimas, pero que muchísimas gracias. Y, Bombi, ¿tienes que decir algo? No, saludo a Ale y a Macho, que están por ahí de Bush y dando la vuelta. Saludos a ellos. Ay, Macho, están por ahí. Ok, perfecto. Y a Michigan, saludos también para él. Saludos a Peche, saludos a toda la gente que estuvieron hoy en el Facebook Live. Saludos a todos. Y a todos esos que... Michael, Michael. Acuérdese, no beber y manejar. Tenga mucho cuidado. Ok, se te puede mirar el trago. Peor que eso. Nos vemos en la pista. Transmitiendo desde los estudios del abogado Ricardo Pesera, exfiscal federal y experto en... 407-898-4000 WONQ Oviedo, Orlando Por el noventa y nueve...